¿Y qué estaba sucediendo en la arquitectura del Reino de España en los inicios y en pleno Renacimiento? Pues que se siguieron construyendo templos cristianos por todo el reino. La Catedral de Sevilla es un claro ejemplo de ello. Su construcción se inició a principios del siglo XV, en los terrenos ocupados anteriormente por una antiquísima mezquita. La construcción de la catedral se prolongó durante siglos hasta bien entrado el siglo XIX, ya que durante las distintas épocas se anexaron a ella sacristías, capillas y salas capitulares. Podemos comprobar que su arquitectura en planta presenta un diseño totalmente rectangular sin un ábside, absidiolo o girola que lo corone. Teniendo en cuenta que su primer arquitecto fue un maestro francés proveniente de Rouen, es muy interesante poder analizar que este espacio rectangular parece estar diseñado en su totalidad directamente por el rectángulo alfa.